Amigos, ¿cómo están? Estamos arrancando esta edición de The Roll, un nuevo programa que les estamos presentando a todos ustedes a través de Expresa TV, en donde vamos a platicar con personalidades guanajuatenses de la vida pública, deportistas, del espectáculo, políticos, gente con la que siempre estamos en contacto, pero que nos interesa también mucho conocer otro punto con respecto a ellos. Y para inaugurar este programa me da mucho gusto recibir aquí a un legislador, uno de los más jóvenes, por cierto, en el Congreso del Estado de Guanajuato. Por cierto, hablo de mi querido amigo Víctor Zanella, legislador por el distrito número 12, perteneciente aquí a Irapuato. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Muy bien, Dani, pues gracias. Estoy muy contento de que empecemos en The Roller, aquí con su servidor y pues teniéndolos aquí en Irapuato. Súper contentos. Saludos a toda la gente de Expresa TV. Muchísimas gracias. Y lo que vamos a hacer es conocer otra faceta de ustedes, ¿no? Evidentemente nos interesa mucho el trabajo público que desarrollan, pero pues me gustaría que arrancáramos y que le comentara sobre todo a la gente que no te conoce, porque es un programa que queremos promocionar en todo el Estado de Guanajuato, pues para que nos digas quién es Víctor Zanella. Sí, Dani, pues mira, yo soy un irapuatense, tengo 29 años, nací en esta ciudad de Las Fresas, aquí me he desarrollado, he salido de la ciudad para poder seguir mis estudios, pues mi papá falleció hace cinco años, tengo la fortuna de tener a mi mamá, tengo una sola hermana y que bueno, pues yo aquí crecí, aquí estuve estudiando en la primaria, en la escuela constituyentes, estuve haciendo la secundaria en la técnica 5, en el TEC de Monterrey, después en la prepa, en la preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato, soy orgullosamente abeja desde la prepa, después de universidad me fui a León, ahí estudié la carrera en administración pública. Muy bien, ¿en qué universidad estuviste? En la UG, en la UG, en el campus de León. Acabé en 2014, inicié en 2009 la carrera y en 2014 la acabé, duró cinco años la licenciatura. Oye, 2014 acabaste y 2015 ya eras regidor de Irapuato. Así es. Ya estuviste aquí. ¿Y cómo lo haces cuando vas a las reuniones de generación? Porque, te digo, estás muy joven, tienes 29 años. 29 años, Dani, sí. Seguramente en las reuniones de generación, algunos todavía son gamers, otakus o no sé cuántas cosas y tú ya eres diputado, ya tienes una carrera en esta parte política. Sí, pues, bueno, pues uno tiene que seguir y uno tiene que seguir haciendo su vida normal. El único privilegio, yo así lo he dicho con claridad, el único privilegio que uno tiene cuando es servidor público es ese, el de poder servir, el de poder ser la voz. En mi caso, como representante, la gente lo que quiere es un representante que represente y que ese es mi único privilegio. Pero yo, al igual que todos, pues sigo siendo un ciudadano más. Yo sigo caminando las calles de mi ciudad, pues haciendo mi vida normal, pero también con un compromiso extra, el de poder representar a la gente, el de poder llevar la voz, el de poder transformar sus ideas, sus sueños, sus ilusiones, pues en iniciativas de ley, en leyes justas, en leyes que sirvan. Y que, bueno, esa es la chamba y que la verdad que es padre, Dani, el poder ver cómo puedes ayudar a las personas. Oye, uno nunca está preparado para una pérdida tan grande como la de tu señor padre, ¿no? No hay una edad ideal. Yo creo que aunque tengas 60 años o 80 años, te va a doler igual, pero si lo perdiste hace 5 años, estabas a punto de terminar tu carrera o terminándola, pues fue complicado. ¿Cómo lo hicieron en casa, en la familia para tratar? Pues no es superar del todo, porque finalmente la herida nunca cierra. ¿Cómo lo hicieron entre tu señora madre, entre tu hermana, para procesar un tema tan complicado? Fíjate que yo soy católico, yo soy creyente y respeto todas las religiones y que, bueno, pues cuando dice ahí una parte de la Biblia que cuando llega el encuentro con la verdad, llega la verdadera libertad y los que creemos, los que somos o creemos en algo, pues confiamos que eso sea verdad, ¿no? Y que la única verdad que tenemos todos los seres, pues es que nacemos y que vamos a morir. Fue un momento complejo desde cuando supimos que él tenía cáncer, desde que se lo detectan hasta que murió, pasó 3 meses, 3 meses complicados, 3 meses difíciles. Pero también, pues uno a veces se cuestiona muchas cosas, pero tiene que entender que los tiempos de Dios son perfectos. Y que lo único que hicimos fue acompañarlo, íbamos al Seguro Social, a León, a su tratamiento, a sus quimios, a sus radios. Y, bueno, pues ahí estuvimos con él en sus últimos tiempos de vida, acompañándolo, luchando. Y que, bueno, pues te da la oportunidad también de estar en paz, de decir, oye, pues fue uno como hijo la oportunidad de tener un gran padre, un gran ejemplo. El cómo, pues te marca nuestros padres, pues son nuestros ejemplos, en nuestra casa nos educan en valores, en principios. Cuando uno va a la escuela, adquiere conocimientos, pero en la casa te dan los primeros valores. Y que yo doy gracias a Dios por los padres que tengo. Hoy mi papá se nos adelantó, pero uno lo tiene que asumir con esa responsabilidad. Y como creyente, pues yo confío que hoy ya está, él ya triunfó, ¿no? Porque él ya está en una vida, pues, terrenal, ¿no? Ya está en una vida, pues, en el encuentro con el Señor, ¿no? Oye, tu papá fallece antes de que fueras regidor y, por supuesto, antes de que fueras diputado. Pero tú ya comenzabas en esta carrera, pues, política a interesarte en estar de los demás, a meterte en todo esto. ¿Qué crees que opinaría hoy tu señor padre? Porque yo creo que eso es muy importante y debe ser un referente para ti y para muchos del trabajo que tú estás haciendo, Víctor. Fíjate que yo me siento muy orgulloso porque él trabajó mucho con la gente del campo, de las comunidades. ¿Cómo se llamaba tu papá? Igual que yo, Víctor Manuel, Víctor Manuel Sanela. Y que, híjole, yo me siento orgulloso cuando regreso a las comunidades y me hablan y me dicen, mire, este pozo que ve, esta calle que ve, esta electrificación que ve, pues, fue gracias a la gestión que hizo su papá cuando estuvo. Oye, no se te quiere venir la lágrima cuando te dicen eso porque capaz, digo, afortunadamente tengo a mi señor padre, pero capaz que a mí me lo dicen en algún momento donde me falte y, por supuesto, pues, finalmente somos seres humanos, ¿no? Uno no tiene atoles en la vena y de verdad que sí es una cosa compleja que a veces dices, oye, pues, me gustaría tenerlo aquí y que me acompañara, pero yo sé que en espíritu ahí está que desde donde esté, desde el cielo, pues, seguramente, pues, va a estar ayudándome, orientándome para que, pues, yo tome las mejores decisiones y que, bueno, como servidor, pues, pueda hacer lo mejor de mí, entregar lo mejor de mí para que le pueda ayudar y servir a la gente. Y vamos a la que fue tu escuela primaria. No hace mucho tiempo porque eres muy joven todavía, mi querido Vic. Cuéntanos un poco de tu escuela. Sí, pues, fíjate que, bueno, para mí marcó mucho la vida. Yo ahí, aquí a tu mano derecha, digamos, Díaz Ordaz, ejército nacional. Yo estudié en esta escuela, en la Constituyentes, es la Primaria Urbana Federal Constituyentes de 1857. Ahí pasé seis años maravillosos de mi vida en la primaria. Los seis te los echaste ahí. Los seis de corridito, ahí me los aventé. Oye, fuiste en la escuela pública, uno te vería y la verdad pensaría, o sea, ese diputado es fifí, ese diputado no fue ni conoces ni de cerca la escuela pública, pero prácticamente todo fue escuela pública. Yo soy hijo de la escuela pública. Es esta. Esta es la escuela, mira, esta es la Constituyentes, por aquí es la puerta, aquí es la puerta de la entrada. Bueno, y ahora estamos aquí, mi querido Víctor Zanela, la que fue tu primaria durante seis años. ¿Qué recuerdos te trae estar aquí en este lugar? Uf, fueron seis años, yo estudié aquí, la Constituyentes de 1857, en la escuela pública federal. Ok. Y bueno, pues aquí estuve, desarrollándome, aprendiendo conocimientos, conociendo buenos amigos, que bueno, todavía con algunos de ellos nos seguimos frecuentando. Estudié la licenciatura en la administración pública en la Universidad de Guanajuato, en el campus de León, ahí duré cinco años en la licenciatura, después estuve tres años en la prepa oficial, aquí en la ciudad de Irapuato, estuve dos años en la técnica cinco y un año en la secundaria Carlos Darwin del TEC de Monterrey, y bueno, los seis años aquí en la Constituyentes de 1857. Oye, ¿eres de los que les mandaban lonche o dinero para comprar aquí en la cafetería, o las dos cosas como yo que era muy tragón y sabían que no iba a alcanzar nada más? Me lo prepara mi mamá, mi papá, siempre muy sabroso, algún sanduichito ahí con jamón, alguna frutita, pues para venir con los conocimientos. Bendito sea Dios, tuve la oportunidad de que llegaba con un lonche, ¿no? Muy bien. ¿Y eres de buen diente o no? Cuéntame, Vic. Pues mira, los cachetes no son de gratis, Dani. Oye, y este, en todos lugares aquí en México hay tacos para ir en la mañana y hay tacos para ir en la noche. Si fuera tempranito, ¿cuáles nos pudieras recomendar tú aquí en Irapuato? ¿Cuáles son tus preferidos? Bueno, pues hay varios tacos, ¿qué te puedo decir? En la mañana, que tú me digas, para ir en la mañana estos son los efectivos. Los matutinos, pues mira, hay algunos aquí por el mercado Hidalgo, allá afuera venden unos de hígado muy buenos, ahí en los kiosquitos, ahí hay varios, le llaman justo la plaza del taco, en el mercadito Guerrero también hay varios tacos que se pueden estar consumiendo, hay de guisados, hay de carne, bueno, hay de todos. Oye, y tu favorito cuando son de carne, cuando tú vas a la taquería, ¿de qué te pides, mi Vic? Fíjate que me gustan mucho a veces los de barbacoa de res, a veces son sabrosos los que me gustan, los de pastor, claro, no pueden faltar. Sí, por supuesto. En todo buen mexicano no puede faltar el de pastor. Y aquí fíjate que los tacos de irapuato son muy buenos, ¿eh? Ah, pues habrá que probarlos. Muy bien. Oye, pues esta ha sido una primera parte de introducción a quien es Víctor Zanela. Yo te quiero agradecer mucho por estar aquí con nosotros. Vamos a tocar, por supuesto, otras partes de tu vida personal, pero también, evidentemente, la pública y la legislativa. Vamos a hacer una breve pausa. Amigos que nos siguen aquí en Expresa TV, es Víctor Manuel Zanela Huerta, que es diputado local. Estamos aquí en Irapuato, en su tierra, dándonos una vuelta para conocer un poco más de él y, por supuesto, de esta tierra que tanto queremos. Volvemos. Ahí viene el número de oficinas. No, gracias. Viendo de ti, aquí, dando rigiéndole cuentas. Vengo tan de nuestra informa de los días de este año, y el número de los oficinas. Cualquier cosa, estamos en su historia. Patrón. Bien, amigos de Expresa TV, aquí estamos. Seguimos en este recorrido con el diputado Víctor Zanela Huerta, viendo otra faceta de su vida. Víctor, a veces uno pensaría que ustedes son legisladores totalmente palacio, ¿no? ¿Qué te la pasa? Nada más ahí en Cibeles, sin las ventas nocturnas y todo eso. Nada más, aquí hay un testigo de honor. Quiero saber si Víctor le gusta venir seguido a los tianguis. Pues algo que tenemos en particular con él, es el único que, en el tiempo que estoy como dirigente, que estoy acercado a lo que es la política, es el único que nos ha estado visitando, que regresa, lo que nos dice vuelve a regresar. Que estemos aquí en el tianguis, por ahí en otras partes nos vemos y nos saluda como se debe hacer. Así lo siento yo y me ha gustado, me siento a gusto yo con él estar trabajando. Que con ellos ha habido un poco más de confianza, con los comerciantes de la unión, de tener confianza hacia ellos porque está el acercamiento y así lo sentimos, así lo siento yo. Como se lo vuelvo a repetir, nunca habíamos estado así tan cerca de ellos. Bueno amigos de Expresa TV, seguimos en este recorrido con el diputado Víctor Sanela Huerta, aquí en el municipio de Irapuato. Acabamos de venir de un tianguis, el tianguis de la zona de los Reyes, que la verdad es que es como cualquier otro del estado, como cualquier otro del país, con mucha gente trabajadora echada para adelante. Y bueno, escuchando tanta música, la verdad es que me puse algo guapachoso. No voy a poner mis gustos porque no es un programa hecho para mí. A ver mi querido Víctor Sanela, tú dime cuáles son tus principales gustos musicales. Y arrancaría primero preguntándote, porque yo sé que es uno de esos temas trending, si te afectó la muerte del príncipe, hombre, de José José, y si te gustaban sus canciones. Fíjate que yo creo José José es uno de los grandes en México, junto con Juan Gabriel, junto con José Alfredo Jiménez, de la música mexicana, de nuestra música tradicional. En tu casa lo escuchaban, supongo, tus papás, ¿no? Ahí lo escuchaban y que bueno, pues creo que nos deja un gran legado artístico, cultural, este gran artista. Bueno, una es la de... Fíjate que te tengo que confesar algo y tengo que ser sincero. Sí, sí, claro. Y estamos siendo francos. Estamos hablando directo. Yo no escucho mucha música. No me digas. Yo no soy tan... Tan melómano. Tan musical. Yo prendo la radio y muchas veces... Lo que haya. Lo que sale. A mí me gusta mucho nuestra música ranchera mexicana. También hay distintas músicas, por ejemplo, de Joan Manuel Serrat, este español, La Trova, me gusta mucho este tipo de canciones. ¿Lo has visto lo más en vivo a Serrat? Nunca lo he visto en vivo a Serrat. Yo tuve que decir cuando lo vi. Lo vi en la inauguración del Festival Internacional Cervantino del 2008, hace ya 11 años. Ok. Que estuvo... Él empezó y quien cerró fue Joaquín Sabina, que es otro cantante muy, muy reconocido y afamado a nivel internacional, también del mismo país, España. Ahí me tocó verlo y créeme que es una verdadera delicia el señor. Ok. Pues ojalá que tenga yo la oportunidad en alguna vez de poderlo escuchar. Otro de mis músicos, Ricardo Arjona. Ah, muy bien. Arjona. Hay una canción de Arjona que se me hace muy interesante que se llama Caudillo. Ah, ok. Caudillo, y más a los que somos políticos, te hace recordar que uno tiene que seguir luchando por las causas por las que al principio uno estuvo buscando el espacio, el cargo público y que a veces como a lo largo del tiempo los políticos se van olvidando pues de sus razones por las que están ahí, de su gente y yo creo que no podemos pues ser ingratos y no podemos perdernos y ser deslegales a nosotros mismos. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Con esto es que en este mundo la vida no vale nada. Aquí nos tenemos que regresar. Saludos a León Guanajuato. Saludos a los amigos de León Guanajuato. Y a las amigas también. Y a la novia. A mi novia que yo la amo mucho, que es de allá de León. Y se respeta al que gana. Y a mi buen Guanajuato, la vida no vale nada. Mi querido Víctor Zanela, se nos está acabando el tiempo. Te quiero agradecer mucho por participar en esto, que es todavía un experimento, pero que estoy seguro le va a gustar muchísimo a la gente y que tú seas nuestro padrino de lujo. No, gracias Dani, gracias a todos los amigos de Expressa TV. Ha sido un gran día que me estén acompañando. Aquí ahorita me voy a bajar al mercado Irapuato, que vamos a seguir saludando a los amigos comerciantes. Y bueno, pues dándoles la cara y rindiéndoles cuentas. Muy bien, Víctor Zanela en Expressa TV dando el rol con nosotros aquí en el Mosquito. ¿Qué te parece un Mosquito? ¿Está cómodo o no? Pues está todo dar, yo lo veo muy cómodo, está muy práctico. Y que bueno, me siento honrado por ser el padrino de este gran programa. Y que sin lugar a dudas yo creo que toda la gente de Expressa TV va a poder conocernos en nuestras distintas aristas. Y que muy agradecido. Bueno, ya nos volveremos a subir mi querido Víctor Zanela. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos seguido en esta emisión. Que la pasen muy bien. Un suelo de los que sufren, adoración de la gente. En el disco de su montaña, del cerro del Juvilete. Ahí quedó mi querido Víctor. Ahí quedó. Ahí quedó. Gracias por ver el video.